Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, no sé que ahora van a poder ver nuestros videos. Bueno pues aquí estamos con un video más, enseñándoles esta linda mañana hermosa que amaneció el día de hoy. Como pueden ver, miren amigos, este día sí se amaneció muy bonito. Bueno pues porque ayer pues llovió, llovió muy recio con aire, que dio miedo, pero bendito sea Dios, aquí estamos. Miren cómo se ve todo acá, miren. Se mira muy bonito. Está muy hermoso todo. Bueno pues, ayer pues me llevé un gran susto cuando el aire, porque se oyó un gran golpe, dije wow, a ver qué pasó. Pero bueno, salí y no van a ver ustedes qué sucedió aquí en mi casa. Bueno pues, ahí sí que pasó algo que nunca me lo esperaba, pero ahí estamos. Gracias a Dios, pues nosotros bien. Y bueno, es de verdad que hay muchas personas de que me dicen de que por qué yo defiendo a Vicenta. No amigos, o sea, no es de que la defienda así como se dice, pero o sea, todas somos mujeres, todas somos mujeres luchadoras. Entonces, bueno, yo soy así que lucho también, verdad, mías. Ahí voy luchando poco a poco, entonces pues, no me gusta, verdad, amigos, de que en veces juzguen sin saber cómo está la situación, sin saber cómo está la persona, sin saber cómo les va, verdad. Y por eso de que yo me meto a defenderla a ella, porque solo Diosito lindo y tal vez uno que vive acá cerca, pues se da cuenta uno cómo vive ella o cómo son sus situaciones de ella, verdad, amigos. Entonces, pues, así aquí estamos siempre igual, pues le doy las gracias a todas mi gente bonita que siempre está apoyándome, que mandan comentarios, sean buenos, sean malos. Pero acá estamos siempre respondiendo, yo no me enojo y gracias también porque han habido muchos de que me han aconsejado, verdad, en bien, tal vez en cosas que no están bien, pues me dicen que las haga bien, pues yo estoy muy agradecida también. Yo por eso yo no me voy a enojar ni me voy a sentir mal, amigos, oyeron. Porque es algo de que, como dicen, verdad, un consejo que le dan a uno no es para que uno se enoje, ni es para sentirse uno mal. Yo no soy así, yo más bien me alegro y me da un, ¿cómo se llama?, de que me llamen la atención, verdad, amigos, porque si no hay quien le diga las cosas a uno, pues. Y ahí, y de repente hay alguien que le llame la atención a uno, pues, guau, qué bien, miren cómo están volando los pajaritos, los, esos son los, ¿qué? Sopes, creo yo. Miren. Están bien bonitos. Ah, pues, así es, amigos, este. Es por eso, ¿verdad?, de que yo un vez, pues, me meto a hablar y a defender, ¿verdad? Yo no sé si van a ser así conmigo, yo no sé si me van a criticar, yo no sé qué es lo que va a pasar, ¿verdad?, pero bueno. Y eso de que se dicen de que ella, pues, quería con mi esposo, pues, es algo que no es así, ¿verdad, amigos? Porque no es así. Y bueno, pues, les voy a enseñar qué fue lo que me pasó a mí el día de ayer de la lluvia y el aire. Me cayó mi baño. Miren, ahí están las láminas de que se me cayó. Ahorita está destapado ahí por mucho aire de ayer. Se me cayó todo. Y ahorita, pues, vamos a ver qué dice Dios, ¿verdad?, cómo hago hoy para arreglarlo. Ahí vamos a ir a buscar unos talos. A ver qué dice Dios, ¿verdad? A ver qué pasa, ¿verdad, amigos? Y bueno, aquí están mis pollitos también, ¿verdad? Miren. Ahí tengo mis pollitos encerrados. Miren, ahí los mantengo encerrados porque, bueno, hay chuchos que se comen mis pollos. Entonces, mejor los encierro porque, si no, no hago crianza también. Entonces, ahí los mantengo encerraditos para que ustedes vean, ¿verdad? Ahí les mantenemos su comida y su agua también. Vamos a tomarles un poquito aquí de video. Miren cómo mantengo yo mis chocos, fresa y banano y sandía. Ahí están, miren. Ahí los tengo. Aquí mantengo agua pura también porque en veces vienen a buscar aguita pura. Entonces, ahí mantengo todo yo. Miren, amigos. En veces me cuesta, ¿verdad, amigos? Porque la verdad, pues, ahorita por el momento, pues, igual no tengo gas. Entonces, he estado juntando juego yo para calentar el chocolate, ¿verdad, amigos? Entonces, me ha costado con eso porque tengo que tener juego para cuando vienen a buscar chocolate o bananos, tenga el chocolate listo, perdón. Tenga el chocolate listo. Entonces, pues, en eso me ha costado un poquito. Pero ahí vamos siempre con las luchas, ¿verdad, amigos? Pero ahí estamos todo bien. Bendito sea Dios. Y esperamos que ustedes también hayan tenido un lindo fin de semana, ¿verdad? Y que Diosito, pues, siempre me les eche su bendición. Me lo llene de bendición este principio de semana. Que todo les salga bien en sus trabajos, con su familia. Y que todo vaya súper. Y así lo veremos hasta en el próximo, amigos. Y espero en Dios que ustedes también estén bien. Y la hayan pasado bien y la pasen bien, amigos. Y hasta en el próximo. ¡Ey, pajarito! ¿Cómo pasa volando? ¡Gracias! ¡Gracias!